Amén, son bienvenidos todos los hermanos, amigos, bueno, se ha escogido el mejor sitio y es en la casa del Señor, amén, bueno, así decimos porque la región de todo lo que creemos en el Señor es la iglesia, en este lugar pues son paredes, pero cuando el pueblo de Dios, dice la Biblia, se reúne, dice y alabamos a Dios, suceden cosas maravillosas, amén, yo te invito a abrir la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, vamos a meditar rápidamente en la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, tiene por título allí, la fe que vence al mundo, vamos a leer estos 5 versículos, del 1 al 5, gloria al Señor Jesús, amén, amén, bueno, aquí, hermano, yo que encuentro un carácter, fue colocada, ya estaba la otra biblia, prácticamente, a veces se ataca y no se muere esa biblia, la recuérdida, la LG, movimiento para el 4 o 5, lo tienen todo hermanos, vamos a leer enterradamente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama, que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él, ustedes, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son carabosos, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, todos, quien es el que vence al mundo, si no es el que cree que Jesús es el tipo de Dios, amén, dándolo a Dios, puede ponerse con él, gloria a Dios, bueno, no se dieron los anuncios, pero mañana tenemos ayuno, amén, quien quiera venir al ayuno, mañana estaremos aquí, ayunando, como es una, esta es una convocatoria de toda la iglesia, no es de un determinado comité, es de toda la iglesia, amén, usted puede venir aquí, mañana estamos a partir de las nueve, para presentar delante de Dios en ayuno, herramientas que se necesitan para el crecimiento espiritual, es a veces muy simpático cuando la gente dice, hermano, oré por mi vida espiritual, y uno dice, usted está orando, no, y usted está orando, no, y usted está orando, la vida, la Biblia, no, y usted está orando, no, entonces de qué vamos a orar, si la vida espiritual depende de todo lo que nosotros hacemos como cristianos, así de sencillo, hermano, es como le diga, hermano, oré por mí, por mi ingeniería, y usted lo estudió, no, claro, pobre, si no soy ingeniería, hermano, oré porque soy gerente, y usted es gerente de raya, no, entonces, lo mismo pasa, hermano, vamos a orar por nuestra vida espiritual, y resulta que no mueve ni un dedo para leer la Biblia, entonces, ¿a qué vida espiritual hablamos?, si, la vida espiritual es todo lo que uno ejerce como cristiano, yo sé que aquí, hermano, hermano, que a mí me tocó también, hay hermanos que a veces no abren la Biblia, sino los viernes que vienen aquí, son vierneros, claro, entonces queremos que Dios nos bendiga grandemente, y venimos una sola vez, yo he hecho ese ejercicio, hermano, ¿quiere saber cómo está su vida espiritual?, coma usted una vez a la semana, ve qué le pasa, hágase el compromiso, si viene una vez a la semana, entonces usted también coma una vez a la semana, y veremos qué le pasa, y verá usted que no, ni viene que le toca visitar a un hospital, entonces, ¿cómo estará la vida espiritual si no hace lo mismo?, amén, entonces, por eso es necesario ayunar, mañana estaremos aquí ayunando, no importa, hermano, no va a ser muy largo, lo que importa es que lo hacemos de corazón para Dios, amén, sacamos ese tiempo, sacrificamos las arepas, el sancocho, el arroz de leche, yo no sé, lo que se vaya a comer, y una vez al mes, que estamos convocando a la iglesia, porque aquí hay ayunos de los comités, pero una vez se conviene a toda la iglesia, para hacer el ayuno general, amén, entonces, venir y presentarse, y Dios, hermano, a través de la única cantidad de ejemplos, como Dios rompe las cadenas, las ataduras, enfermedades, cantidad de cosas cuando se presentan estos ayunos, amén, no es que las herramientas, no es que tengan un poder, porque el poder no tiene nada más Jesucristo, pero son las herramientas, es como decir algo, usted no puede comer un asadojo, como una paga o un pico, pero con eso hay que se hará la tierra para sacar el tomate, el pepino, amén, y el poder tampoco lo tiene la tierra, sino Dios que da el crecimiento, ¡Gloria al Señor! Entonces hermanos, ya saben, mañana estaremos aquí, si quiere venir a presentarse a la de Dios, aquí estamos ayunando y clamando, y vamos a estar pidiéndole al Señor, su misericordia, y que sea el derramando abundante bendiciones para todos, amén. Yo creo que estamos en un tiempo, miren lo que le voy a decir, en que tenemos que analizar nuestra vida, porque estamos siendo un caso omiso a lo que dice la palabra, estamos haciendo caso omiso, del correr de los tiempos, de lo que dicen los noticieros, de lo que anuncia el cielo, de lo que dicen las personas, las tragedias sociales, estamos haciendo caso omiso, el enemigo hasta me está acostumbrando a que eso es normal, ver tanta calamidad por Facebook y ponerle carita, estoy llorando, con eso ya usted hizo todo, ¿cierto? Está pasando eso, no nos estamos preocupando realmente por la vida espiritual, ni quiénes somos, ni quién es el mundo, ni hacia dónde vamos, y el enemigo ha venido adormeciendo, y acostumbrando, y habituando, a ver y no sentir, la palabra del Señor nos dice a nosotros, que Dios cuando nos creó, mire la palabra, la expresión que usó Dios, era bueno en gran manera, cuando Dios hizo al hombre al sexto día, hizo todas las demás cosas, hasta del día primero al quinto, y de sexto hizo al hombre, al sexto día hizo al hombre, y al séptimo reposó de sus obras, no reposó más nadie, él, pero él finaliza allí diciendo, que todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, bueno en gran manera, amén, y dice la Biblia, que los hombres decidimos actuar, independientemente y pecados, ¿cuál fue el pecado que aquí se cometió? dice, la desobediencia, y también Dios creó a los ángeles, y dice la Biblia, que son sus criaturas, ¿no dice si la Biblia? Sí, porque los creó a ellos, y dice que, la tercera parte de los ángeles del cielo, se revelaron, y fue hallado en ellos, maldad, entonces encontramos dos cosas, que se introdujo al mundo, la primera, desobediencia del hombre, y la segunda, la maldad, Adán y Eva no cometieron maldad, hicieron juez, desobediencia, por eso uno no debe de confundir, los tipos de pecados, porque el diablo, sí hizo maldad, la Biblia misma lo testifica, fue hallado maldad en ti, dice el Señor, y si uno se pone a definir, por ejemplo, que es la obediencia, así de sencillito, es la actitud de acatar, órdenes, normas, reglas o comportamientos, en sentido estricto, obediencia, y asentar la voluntad, de la autoridad, y respetar, eso es lo que dice, por el Dios, y que es la maldad, mire como lo define el diccionario, capacidad del sujeto, quien, el que va a ser, el sujeto, a ejecutar la destrucción del otro, entonces cuando hablamos de desobediencia, estamos hablando de faltar a la autoridad, ya sea eclesiática, ya sea teológica, ya sea gubernamental, lo que usted quiera, hay desobediencia a los padres, hay desobediencia, a los semáforos, a la autoridad civil, a la autoridad militar, pero en este caso, a nosotros nos compete, la desobediencia del cielo, que desobedecemos, a Dios, y cuando hablamos de maldad, estamos hablando, de querer hacerle daño a otro, y no se puede confundir, desobediencia con maldad, porque aquí la maldad es extrema, cuando dice, hombre, usted si tiene maldad en su corazón, porque me quiere hacer extrema, y la maldad fue conseguida, dice la Bíblia, por Satanás, mientras que Adán y Eva, engendraron desobediencia, gloria al nombre del Señor, por eso la palabra dice, que ante la maldad del hombre, y ante la maldad que había, puesto sobre el hombre el diablo, Dios en el antiguo testamento, dio la ley, esta era oral, y era escrita, se la dio en el monte Sinaí, y mire, como lo que había pasado, como Adán y Eva, él le dio un mandato, no comeréis, es un mandato, escuche bien, y Adán, y Adán, y al diablo, no le dijo nunca nada, ¿qué le dijo? No había una ley para él, no había nada, porque no se esperaba, que él hiciese esto, pero al hombre si le dijo, no comerá del agua, gloria a Dios, y toda la responsabilidad, le recayó, sobre nosotros, porque a la final, quien obedeció al diablo, fuimos nosotros, y la maldad, se pasó a nosotros, y perdimos el Señorío, así dice la Biblia, entonces Dios no perdonó, la maldad de Satanás, porque a él, no le había dado, ninguna orden de nada, si quieres busquen toda la Biblia, que órdenes le dio, ellos estaban ahí delante de él, no se le había hecho ninguna, ni sentencia, ni mandamiento, ni órdenes, ni nada, ellos simplemente, habían sido creados, y ellos le obedecían a Dios, con corazón limpio a él, pero dice la Biblia, que en entrar un maldad, al atentar, reemplazar a Dios, o a imitar a Dios, o querer ser como Dios, por eso dice, fue allá de un tí, maldad, entonces cuando uno tiene esto, bien claro, empieza a entender, por qué Dios le mandó a Israel, los mandamientos, porque lo que se quebrantó, fue el mandamiento, entonces Dios, en el monte Sinaí, derramó los mandamientos, para el hombre, para que a través de los mandamientos, el hombre, viviera, estaban obligados, a leer los mandamientos, y a cumplirlos, que es lo que dice el Señor, y lo leían, y lo cumplieron, hasta el día de hoy, como ellos no aceptaron al Señor, continúan así, leyendo, y cumpliendo, y el que no lo lea, y no los cumpla, y los obedezca, entonces dice que entran en maldición, así se lo vivimos, amén, vamos, vamos, y cantos de aquí, gloria al Señor, amén, gloria a Dios, vamos, y ganar, y ganar la lucha, para que el mensaje fluya, gloria a Dios, gloria al Señor, entonces, por eso se dio, los mandamientos, porque lo que se había roto, era el mandamiento de Dios, por eso allá, en la cruz del Calvario, vino Cristo, y derramó, su gracia, y su verdad, para socorrer, no a los ángeles, sino al hombre, porque el hombre, había desobedecido, entonces, a él, es morir, por nosotros, en sustitución, de nosotros, en gusto, por los injustos, él, a través de la fe, en su nombre, con su sangre, su sacrificio, nos introduce a nosotros, en obediencia a la fe, amén, 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 ¿está entendiendo? amén, amén, entonces, había una ley, para la maldad, y había una obediencia, en el sacrificio de Cristo, en su nombre, en su sangre, en su palabra, para que el hombre, volviera a la senda, aleluya, sí, así de sencillo, amén, alabanzas a él, amén, amén, y Cristo, mire, aquí hay muchos, que han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo, que incluso, hay algunos, que tenemos dones aquí, amén, y Dios, entonces, en su palabra, él, nos empieza a advertir, porque es que, usted no puede ser, cazafantasma, ni la palabra, lo puede sorprender, porque la palabra, es dada, para llevarla, en el corazón, llevarla, en la mente, llevarla presente, amén, amén, quien no le da la palabra, no sabe el pensamiento de Dios, así de sencillo, por ejemplo, allá en Mateo, 17, 18, dijo el Señor, estas palabras, y yo, también, te digo, que tú eres, pero, y sobre esta roca, edificaré, mi iglesia, y las puertas del Hade, no prevalecerán, contra ella, aleluya, no abierto, había nacido la iglesia, no se había ejecutado, el mandamiento, el sacrificio, en la cruz, y sin embargo, le está lanzando, una, una, una palabra, profética, diciendo, mire, las puertas del Hade, no prevalecerán, y que será de, la muerte, contra mi iglesia, aleluya, es decir, que estaba, proféticamente, diciendo, que se iba a vencer, en la muerte, en la cruz, y esta, aún no se había llevado, aleluya, gloria a Dios, y nos está diciendo, se los dijo a ellos, allí, y hoy en día, que esta palabra, hace dos mil años, tiene efecto, que cuando nacimos, de nuevo, y recibimos vida, en el Espíritu, y vida eterna, ya sabemos, que la muerte, no se enseñó, de nosotros, pero, él lo advirtió, por eso, dice, que todo el mundo, anda sujeto, al temor, de la muerte, porque como no, no conocen, la salvación, no conocen, la palabra, entonces, tienen miedo, pero Jesucristo, hace dos mil años, dijo, que las puertas del Hade, no prevalecerán, contra su iglesia, es decir, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, todos los que creemos, en su nombre, bautizados en su nombre, recibir el Espíritu Santo, y podemos declarar, la muerte nos tiene, Señor Dios, sobre nosotros, en el Señor, alégrese, alégrese, porque esto, no se va a dar, a Dios, a ninguna generación, sino a esta generación, a la iglesia, hace dos mil años, Dios está derramando, esta bendición, tan grande, que nosotros, podemos parar, y decir, aquí hay vida, y aquí hay muerte, y me recubrio, en la vida, que es el Señor, y a Dios, avanza, alabanzas, al Señor, y mire, y eso está aquí en la palabra, yo hoy en día, ustedes lo saben, los cristianos, no le tenemos miedo a la muerte, porque el que venció en la cruz del calvario, venció a la muerte, y le dijo, muerte, donde está, tu adivoco, oh muerte, yo soy tu muerte, entonces, si nosotros hemos creído, en el Señor, significa que también, venceremos la muerte, amén, gloria a Dios, avanza, que bueno es vivir sin temor, hermanos, que vuelve a vivir sin temor, gloria a la avanza, a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, nuestra morada, no es el Hades, nuestra morada, es el Ciego, aleluya, y que nos revista, de gloria, y de poder, en el nombre de Jesucristo, en la resurrección de los muertos, y seamos transformados, a su imagen, en el poder de Dios, hermanos, alabanza, gloria a Dios, porque crees que estamos aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, porque crees que estamos aquí, hermanos, nuestro epitáfrio dice, allí en el cementerio, donde el techo es la tierra, aquí murió un puladito de tal, pero el día que alguno de nosotros se muera, póngale ahí, pero él no está aquí, él vive con el poder de la resurrección de Cristo, alabanza, alabanza, Señor, se llora a los que se mueren, pero a los que vamos a vivir nuevamente, no se llora, hermanos, lo lamento, si usted no lo cree, pero es así dice la palabra, alabanza, y mire, Dios le continúa diciendo a la iglesia, porque es que la fe, que vence la fe, en el nombre del Señor Jesús, vencia al mundo, yo aquí he predicado, que hay tres cosas, que son enemigas nuestras, el yo, el mundo, el diablo, pero yo me vi tu enemigo más grande, que uno mismo, el diablo no tiene poder, sobre usted, si usted, no le da puertas abiertas, le hace la historia de hoy, se dará cuenta que, no lo pudo tocar, le tocó pedirle el permiso al Señor, Señor, me dejas enfermar, y voy enfermo, si, no los puede tocar, amén, oye, es muy intocable, así dice la Biblia, alabanzas al Señor, por eso el Señor, hablando de tentación, nos recuerda el pasaje, en Mateo 4, 1, cuando el fue llevado, al desierto, por el Espíritu, para ser, tentado, nos está diciendo a nosotros, oídos, mire, está la tentación, tenga cuidado, porque hay hombres que dicen, pero esto no existe, no es verdad, pero la palabra de Dios, dice otra cosa, Jesús mismo, quien es el autor, y consumador de la fe, nos escribe aquí, porque esto es escrito, por el Espíritu de Dios, y nos deja testimonio, porque esta palabra, está impregna aquí, desde el año 1535, y ha sido predicada, oralmente, desde el año 1500, para atrás, hasta que Cristo, tomó a su discípulo, nos está impregnando nosotros, que si hay tentación, aleluya, aleluya, claro, y dice, que el enemigo, cuando él estaba allí, haciendo el ayuno, en 40 días, llegó el enemigo, y dijo, mire, si eres hijo de Dios, cuando de nosotros, no somos retados, a este tipo, a esta frase, si tú, si tú eres tal, agisto, si tú eres hijo de Dios, le digo, haz que estas piedras, se conviertan en pan, le estaba dando una orden, lo estaba tentando, aleluya, gloria a Dios, después mismo le dice, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque Dios dice, en el salmo, que él te guardará, aleluya, lo estaba tentando, y después dice, que le ofrece los reinos, y se los da, si lo adora a él, lo estaba llamando, a la idolatría, a la desobediencia, Dios, me está dando un testimonio, hermano, de que la tentación, es para el hombre, viene de parte del enemigo, y nos está advirtiendo a nosotros, que no caigamos en él, amén, amén, miren, que no está, él me está diciendo aquí, miren, que yo soy Jesús, y si fui yo, que tal usted, no, lo está haciendo, como lo haría cualquiera de nosotros, se obediente a Dios, obedecele a Dios, y no te dejes caer, la tentación, por muy provocativa que esta sea, nos está advirtiendo, porque todo esto, son trampas de debilidad, aleluya, usted llegó al evangelio, y ahora comienza, lo que dice la Biblia, que somos soldados del Señor, comienza realmente la vida cristiana, y esta no solamente tiene rosas, sino espinas, porque somos ejercitados, yo aquí le he dicho a los hermanos, todos los problemas que tengamos, son nuestro sparring para crecer, no hermano, yo tengo problema con la mujer, esto es sparring, no hermano, yo tengo problema con el trabajo, esto es sparring, bueno hermano, que este país tan difícil, esto es sparring, este país, bueno hermano, que esta soledad, que hace falta, no sé, que me rasquen el espalda, esto es sparring, ¿quién va? esto es sparring, miren dice la palabra del Señor, que Pablo tenía un aguijón en la carne, y dice, y Satanás envía a un mensajero, y me abofetea, oiga, yo no me puedo ni siquiera imaginar, como es esto, que venga un mensajero de Satanás, y me tiene pata parrera, y con una cachetada, eso, no hermano, eso lo está diciendo, la forma de Pablo, gloria a Dios, dice, y para que yo no me sobresalte, de manera alguna, Satanás envía, miren, quien lo envía, Satanás envió un mensajero de él, para que me perca una cachetada, ¿quién lo cachetea? ¿un ángel, o dióquen? un mensajero de Satanás, ahí dice la Biblia, si ustedes quieren pelear, peleen con la Biblia, pero eso es lo que dice ahí, y si ustedes van a ver el diablo, claro que aquí dice, ya que el diablo le metió una cachetada, y eso fue toda la vida, cada vez que se sobresaltaba, venga, si, alabanzas al Señor, alabanzas, y mire, y leyendo la parábola del sembrador, dice aquí, que una parte cayó junto al camino, y miró las aves del cielo, y se la cogieron, miren lo que pasa, quien quita la palabra, del hombre de su corazón, usted hoy recibe la palabra aquí, hasta los hermanos, decía el gordo, bueno, porque no se hace el beriberi, porque es que la palabra se siembra, y que viene el enemigo, y dice el enemigo, y mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí, aquí dice, que aquí el sembrador salió a sembrar, pero dice aquí, que el diablo es el que quita, esa palabra que se sembró, y los gustos del camino son la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra, que se sembró, está entendiendo hasta dónde va el alcance, del que ese enemigo es nuestro, no debido es nuestro, viene esta palabra, usted la atesora, habla en lengua, se va lleno de gozo, y si usted se descuida, llega el diablo, y le dice, esa siembra es mía, y se la arranca, y usted se va vacío, usted puede decir, hermano, y una semana, ah no, pero que culto tan bonito tuvieron, que alimamiento, y usted fue, está seco, álido, sin agua, ¿por qué? porque aquí hay una palabra que dice, y el Satanás, quita la palabra que fue sembrada, usted puede decir, ahora señor, yo voy tanto a punto, porque no me convierto, pero tú que estás haciendo, para que el diablo te quite la palabra, para centrar, no me la estoy inventando, hermano, me estoy citando la palabra, amén, porque aquí hay que hablar, es con la palabra, esto no es emocionalismo, esto es la palabra de Dios, me pongo yo aquí a brincar, a gritar, y a emocionar a usted, usted se va y, que fue lo que dijo, claro, aquí en la Biblia, para que diga, me acuerdo, todas las palabras del Señor, las voy a repetir, las voy a copiar, las voy a revisar, ven, alabanzas al Señor, ven, y dice la palabra de Dios, yo era ahí en Lucas, le estoy reduciendo, no le quiero leer todo esto, sino que lo estoy resumiendo, que había una mujer, que hacía 18 años, estaba, enferma, encorvada, 18 años, mire, no le dijeron, de que palo te caíste, tú naciste así, aquí dice la palabra, que Satanás, la había atado, por 18 años, yo cuando leí eso, dije, entonces, este Señor, es el que ata, a algunas personas, lo tenía atado, yo dice, pero porque yo no soy sano, que porque yo no tal cosa, pero es que aquí dice que hay uno, que se llama, y que el hombre, dice que el hombre fuerte, que ata, a esa mujer la tenía atada, por 18 años, y se encontró, con el Señor, y el hombre la puso, su mano sobre ella, dijo, a esta hija de Abraham, no importa que sea de reposo, queda limpia, por eso hermanos, mire, mire toda la capacidad, del que introdujo la maldad, del que nos incitó a la desobediencia, para que nosotros podamos comprender, sus, sus maquinaciones, y estemos, vean con los ojos abiertos, no echándole culpa al hermano, a la hermana, al culto, a la hora, que es viernes, que lo agente, que fulanito, que sultanito, siga usted echándole culpa, a los mosquitos, si quiere, y va el enemigo, lo va a hacer trizas, pero hay una palabra, para que sepamos, de donde viene ese misil, para que estemos, con los ojos espirituales, abiertos, dejando de echarle, la culpa aquí, a nadie, gloria a Dios, claro, hay un solo culpable, uno mismo, que le da entrada abierta, a la hermana, sí señor, así es, cuando tuvo que haber hecho esa señora, para que te hubiera atado, por 18 años, algún pecado no confesado, algún pecado de mujería, yo no sé que estaría siempre, esa señora, pero dice que se encontró, con aquel que la vida, la vida, y miren hermanos, y dice la Biblia, que había un hombre llamado, el tesorero de Jesucristo, viendo todos los milagros del señor, andando con el maestro, reteniendo cada palabra, y un día aquí, un miércoles dije, muchos han dicho, ay como sería, haber vivido con el señor, o como Juan, está recostado sobre su, su hombro ahí, que bendición, yo no pensaría nada malo, ni comer chicle, pero es que la palabra, bienaventuranza es, más bienaventurados, son los que no vieron, y creyeron, nosotros somos más bienaventurados, que todos aquellos, que pudieron perseguir, o no hablar, y estar con él, y ver todo lo que él hacía, porque nosotros somos, el pueblo de la fe, el pueblo, que creer para él, y dice que a este Judas, hermano, su corazón se llenó, de maldad, porque quiso traicionar al maestro, es más, lo traicionó, lo vendió, miren las acciones humanas, que hizo él, para que, le viniera el enemigo encima, dice, que lo vendió, se puso a hablar, con los, con los, estos líderes religiosos, miren, yo les vendo a Jesús, se los entrego, y cuando está ese corazón, así abierto, esos tragos, hasta polvo, llegó, dice aquí, mira la palabra dice, en Lucas 22, 3, y entró Satanás, en Judas, su tú, hermano, hermano, yo no sé que me pasa, antes no sabes que me pasa, porque estoy leyendo la palabra, para que sepas, después de mí, no hay ninguno, que estamos aquí, sino el diablo, sí señor, aleluya, aleluya, y que si usted hoy, está como está, es porque le estás abriendo, los portones al diablo, las puertas, los techos, yo no sé que más, hasta, la menteza también, gloria a Dios, entiende hermano, yo estoy citando la palabra, y es que esto es para mí también, gloria a Dios, amén, porque mientras estemos en la carne, claro, hemos creído en mi rasgo, de querer apartar este camino, estamos en la carne, gloria al Señor, gloria al Señor, que no había confianza en la carne, gloria al Señor, es un avance hermano, gloria al Señor, gloria al Señor, mire, dice la palabra del Señor, que allí ha dicho, te estoy citando la palabra, para que sepa usted, quien es, que hace las cosas malas, gloria, que había allí, en Hechos capítulo 5, una mujer llamada Ananías, y Zafira, con su mujer, dice la biblia, escuche bien, y llevaron allí, un precio de la edad, y sustrajeron la mitad, y entregaron la mitad, nada más, aleluya, y dice el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás, tu corazón? Aleluya, gloria, ahora encontramos, que Satanás, le llenó el corazón, aleluya, con algo que parecía, no, es que esto es, es que Dios te planta, es que uno tiene tanta importancia, ¿qué tal que yo tuviera aquí a los hermanos? Pago la mitad, y que fue la mitad, fue el negocio, eso iba a ser él, y se fue allá, sustrajo del precio de la edad, y le dijo, bueno, aquí está lo que yo vendí, de la finquita, entonces aquí me siento, a comer con ustedes, y a vivir aquí, hasta que Cristo venga, ¿por qué llenó Satanás, tu corazón? Aleluya, aleluya Dios, y mire que el apóstol Pedro, se lo dice, y esa edad no era tuya, ¿por qué vienes aquí, a tentar al Señor? ¿por qué viene aquí, a desafiar al Señor? ¿por qué viene aquí, a provocar al Espíritu del Señor? Tú no sabes que el Espíritu del Señor, nos anhela celosamente, esta iglesia, la apóstol Pablo, contaba, porque contaba algo de él, y le decía, el Señor me pague, conforme a sus obras, aleluya, él ni siquiera ha levantado un dedo, el Señor te pague, conforme a tus obras, y dice, pero ¿por qué? y dice, no se van a hacer el corazón así, y ese hombre cayó, hermano, y estamos hablando, ya era Hechos capítulo 5, ya había descendido, ya estaba formada la iglesia, y porque ahora decimos aquí, lo que tenemos más lástima que Dios, pero ¿y por qué no le dio otra oportunidad, por eso? Porque a veces somos nosotros, más buenos que Dios, y a veces para jugar, somos más humanos, y fíjense que esa persona, inmediatamente, porque quería burlarse, de las cosas de Dios, que hay inmediata muerte, cuando yo la muerte, acá está aquí, yo vi que no me entierro, y es que aquí también, te vamos a sacar muerta de aquí, y cayó, hasta un muerto, y la sacaron, y sácalo de aquí, y dice que gran terror, vivo en todo el pueblo, así es, gloria a Dios, para que nadie se tratara, de burlar de las cosas de Dios, las cosas de Dios, son santas, sagradas, alabanza, al Señor, y esto, miren, esto, se dio el trabajo, el Espíritu Santo, de inspirar a hombres, a hombres fieles, para escribir esta palabra, para que esta palabra, pudiese llegar dos mil años después, a nosotros, es que Dios nos ama tanto hermano, que nos dejó, usted sabe cuántos perseguidores, hubo, hubo patas, hubo imperio, hubo anticristo, queriendo derrotar esta palabra, para que usted no se enterara, que decía Dios, que aquí se hubiera cumplido, con el teléfono roto, que fue lo que dijo Pedro, no Dios, que tranquilo, que te vayas a pescar, que vas a vivir de los peces, ah bueno, tranquilo, yo te voy, que hay una palabra fiel, para que nosotros tengamos vida, y en primer de Corintios, nos está recordando el Señor, nos dice, miren, a las parejas, a las personas, que están solteras, porque a veces, la persona dice, no es que yo no encuentro, con quien casamos, es que, es que hay caballo azul, pero yo lo quiero en fórmula, entonces dice aquí, no neguéis, el uno, al otro, al no ser, por algún tiempo, de mutuo consentimiento, estas son palabras serias, para ocuparos, sosegadamente, en la oración, miren que tan importante, la oración, que solamente decía, bueno, te decís, y después se juntan, a orar, dice, y volvé a juntaros, en uno, para que no, os tiendes, aleluya, gloria a Dios, yo no sé, porque no me acuerdo, porque la astinencia, produce pecado, por eso al soltero, lo manda a casar, al casado, que esté pendiente, de su esposa, de su marido, como dicen por ahí, cada pareja, con su bebé, porque dice aquí, porque el diablo, no, os, quien, gloria a Dios, que son mutaciones, no, que yo no sé, por qué, que hay pecado, por qué, porque hay una cosa aquí, para llevarle un acaso, un morde, que si usted quiere mujer, cásese, respete a esa mujer, y que esa mujer, respete ese valor, y cásese, ya, efectivamente, forme un hogar, y deje de estar pecando, porque se va para el infierno, tienta el diablo, deje de estarse tirando rogado, no, es que yo, ese hombre ya no me gusta, esa mujer, no sé, no me gusta, porque las novelas son mejores, ¿qué pasa hermano? Haga ese cargo de su esposa, mi esposa, haga ese cargo de su marido, que para eso, nos casó Dios, para que no, os sienten el diablo, porque ando una vez, y viendo, y la mujer viendo, ay que guapo, que guapa, porque está el diablo ahí, usted está contenta, con lo que Dios, le dio, usted está contenta, con lo que Dios le dio, y por ahí no entra el diablo, eso es una palabra del Señor hermano, no son mías, aleluya, y aquí en el segundo de Corintios 2, 11, mira lo que dice, este es el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, diría la importancia del perdón, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás que, no gane ventaja alguna, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, donde se mueve la ventaja del diablo, en la falta de perdón, cuando no perdono, entonces el diablo empieza a maquinar, porque tú eres de esos corazones, que no perdonan, y empieza a la gente entre de él, y usted dice, no es que a mí me ofendieron, y el diablo maquinando, y usted ya acuerda, que hago contigo, porque aquí dice, pues no ignoramos, es decir, ya está descubierto, no ignoramos sus maquinaciones, y el que no perdona, dice, el diablo gana ventaja, no es que mi papá era así, mi mamá era así, a mí me la hacía el hermano, y que me la pagaba, me la pagaba, entonces, no sé qué, cuando el diablo le gana, el que gane ventaja, usted quiere levantar la cabeza, el diablo ya lo ha metido, en el fondo del río, aleluya, gloria a Dios, aleluya, es tan importante, el perdón, aquí no se trata, prego aquí, sobre lo de atrás, lo de adelante, lo que somos, dice la palabra del Señor, que cuando venimos a Cristo, nueva criatura, somos, aquí no hay blanco, ni negro, ni judío, ni de alintaje, somos uno en Cristo, gloria a Dios, amén, amén, entonces, si hay alguna falta, sea la que sea, hay que perdonar, porque si no el diablo no gana, ventaja, amén, gloria a Dios, qué bonito es que cuando, a uno le quieran decir, te perdono, uno le diga, desde que te conozco, te he perdonado tus faltas, hermano, no me ofentes en nada, gloria a Dios, es más, hasta la Biblia misma dice, que si alguien se siente ofendido, como uno debe pedirle, perdón, hermano, hermano, ¿qué tienes hecho? ¿qué tan delicado es esto? ¿qué tan delicado es el perdón? que a una persona te enoja, que tengo que acercarme, Dios dice algo, ¿cuánto más si he hecho? ¿cuánto más? la sola intención, el solo amable, le digo, miren, hermano, está como serio, como rabia, hermano, mire lo que es, amar esta salvación tan grande, no llega allá hermanito, ¿sabes que usted cuando llegó, hizo así que, gloria a Dios, pero aquí yo lo hice, fue por el perfume, me caigó el aroma, ese, nada más ahí, usted estaba allá al frente de mí, gloria al Señor, y en su libro de Corintios, 11, 13, dice, del 14, bueno, comencemos por el 13, porque, estos son falsos, miren, hay falsos apóstoles, falsos obreros, fraudulentos, hay falsos cristianos, que se disfrazan, dice, con un siervo, Jesucristo, de una lista, por el edad de la gente, no, pero él es cristiano, aquí dice que hay falsos, así es, no meta a todos, en la gente, gloria a Dios, aleluya, y cuál es el problema, dice, y no es una maravilla, porque hay gente que dice, los evangélicos son malos, pero, una cosa hermano, que no le cabe el mal en la boca, los evangélicos son malos, y dice aquí, y no, es maravilla, para que usted no se maraville, como es cierto, de los evangélicos son malos, no es maravilla, yo creo que cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está escribiendo, y no es maravilla, para que uno diga, ay, como así, así es, ¿entiendes hermano? porque uno a veces, hermano le tengo una, ¿sabe lo que está el hermano? y uno, sí, ¿qué pasó con él? pero, es una persona, una persona, todo el mundo anda con esos católicos, que peoran niños, pues usted que espera gente que no se casa, ¿ah? ¿ah? ¿qué espera usted de gente que no se casa? ¿cuidando niños sin tener mujer? ¿qué espera usted? que la peoré en niña, niña, o lo que sea, porque eso no tiene, no tiene, no tiene mujer, y ahora está sorprendido, de eso, ¿de qué me va a maravilla? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa lo que dice? y dice, a ver que esa gente tiene que casarse, se casa y se le quita, y ahora siempre con suena, porque está contento, nada tiene que ahoncar a la calle, no es maravilla, porque el mismo sataná que, se, hay tres figuras, pero la palabra es, se disfraza, como ángel de luz, mire, está peligroso, que el diablo es capaz de disfrazarse, como ángel de luz, mi hermano, ay hermanito, ¿qué tal? venga del sol, ya mete la puerta a su casa, el corazón, le prende la puerta, y cuando lo desencante, entonces le viene poniendo que, pero si es que dice ahí, que sataná se disfraza, como ángel de luz, ¿cuánto malos hombres? sí señor, amén, amén, ¿de qué se maravilla? gloria a Dios, alabanzas al señor hermano, alabanzas a Dios, en Efesios 4.27, hay una sentencia, no deis lugar, al diablo, Efesios 4.27, mire hermano, nos está diciendo el señor, no deis lugar, al diablo, Efesios 4.27, no deis lugar, al diablo, ¿qué significa dar lugar? en provocar que él tome alguna ventaja, que él llegue a alguna situación, que yo empiezo a jugar, por ejemplo, con el pecado, hola, ¿cómo está? ¿Hace bien esta mañana? siempre pasa por aquí, ¿qué hace usted jugando el pecado? hola, hola guapa, ¿cómo está? no, pensando en mí, preocupado, ¿qué hace usted jugando el pecado? no soy casado, me viene el sartén, no es como, hay gente que huele a pecado, no es que yo creo que yo le junto, pero a mí me se da cuenta, que yo estoy casada, que yo estoy casado, ¿cómo así? eso se llama darle lugar al día, ¿cuántas cosas más no hacemos nosotros la tuve jugando? todo lo que se desliza, entre lo bueno y lo malo, es darle lugar al día, no, nada más somos amigos, todos, vamos a ver en el arroz, hemos pasado por ejemplo en la biblioteca, ¿qué hace usted? ¿qué hace nosotros? no, que le pedí la tica petaje, no, me espera, me espera, ¿qué hace usted que da tu parte? no vengan, gloria a Dios, avanza San Señor, gloria a Dios, Efesios 6.11, mire hermana, cuántas advertencias, cuántas advertencias, Efesios 6.11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra qué, las acechanzas del diablo, es que estamos predicando la palabra, porque es que nos hemos relajado tanto, que no hemos visto la gravedad, la verdad del ataque del enemigo, y estamos apreciando la gravedad, de poder quedarnos aquí en la tierra, y no irnos al cielo con el Señor, y tenemos que atesorar esto, porque dice la Biblia en Hebreo, que es una salvación grande, y dice ahí, mire bien, y dice ahí, las acechanzas del diablo, una acechanza es algo que nunca cesa, aquí si no estamos aquí orando, si usted no está en Cristo en todo tiempo, si usted no está leyendo toda la Biblia, ocupando sus cosas espirituales, teniendo una mente espiritual, el diablo está esperando ahí, claro, con la acecha, así, por algún lado, como esos huecos públicos ahí, esperando que el arquero haga así, y pa, con la muerta, o el cazador ahí, que se vea un clientecito así, que parece un árbol, y ya el reflejo hace así, pa, el tiro, lo estaban aceptando, el tiro, ¿te oíste como que hace el tiro? se pone ahí así, parece una mierda, pa, se vea un animalito ahí, porque está al acecho, al acecho significa que el diablo no duerme, no descansa, está ahí esperando que usted se descuide, aleluya, ¿está entendiendo hermano o no? ¿está entendiendo por qué esta es la palabra del Señor? ¿está entendiendo por qué esta es la palabra del Señor? de estar despiertos, de estar avivados, de estar en Cristo, 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 y mire hermano, es que hay una cantidad de connotación importante en la palabra del Señor, para advertir, por amor a nosotros, amén, el Señor simplemente le dice, mire, yo vengo a la cruz del calvario, pues aquí le entrego a mí, o te muera por usted, si usted cree en él, si usted no cree, por demás de usted, no, se dio el trabajo, describirnos en su palabra, adentriéndonos, diciéndonos las cosas, y viene y dice, y dice allí en segunda de Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor, no debe ser, ¿qué? contencioso, aleluya, sino amable para con todos, amén, apto para enseñar, amén, oiga que hay una palabra aquí bonita, sufrido, amén, nadie me quiere sufrir, te digo, me dices, te digo, te digo, me dice, me dice, me dice, nadie quiere sufrir, y aquí dice, debe de ser, ¿qué? sufrido, seguido de Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor, no debe ser, ¿qué? escuche hermano, contencioso, una persona que contiende, y la gente dice, el carácter es mí, no, aquí dice, pues yo tengo contencioso, sí señor, ¿está entendiendo hermano? amén, amén, dice aquí, sino que sea que, amable con los hermanos, amén, dice el pajaraco, todos, amén, amén, todos, aleluya, todos, amén, ah no, que porque es negro, que porque es mi trabajador, que porque es mi jefe, que porque, no sé, todos, amén, no, que por si yo con mis hijos, me deslizó, no, todos, amén, amable para con todos, dice, amén, acto para enseñar, amén, sufrido, que con mansedumbre, corrida lo que se opone, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escape en qué, del lazo del diablo, aleluya, el diablo, los que han, los que han, los que han cazado conejos, saben, que el conejo se le hace un lazo así, quien llega ahí, y enseguida queda atrapado, la zorrilla también, el diablo pone lazos, mire, no solo acecha, sino que pone un lazo para que usted caiga, y si usted comete cualquier error de esto, dice, cae en el lazo, dice, en que están cautivos, ahí, bueno, está la traducción, está diferente, pero dice, a voluntad de él, es decir, si usted cae en el lazo, su voluntad le pertenece a él, sí señor, así es, pero ella no piensa como usted, sino como el enemigo, hermano, y usted, ¿por qué actúa así? porque hay un lazo, aleluya, porque aquí hay poder para romper eso, amén, aleluya, en el nombre de Jesucristo, amén, y en Santiago 4, 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, escuche bien, a los soberbios, ¿no es lo primero de los soberbios? no tengo que explicar eso, soberbio, y da gracia, ¿a quién? a los mil, amén, gloria a Dios, amén, amén, porque dice aquí, someteros, es el mandamiento, amén, pues a Dios, resistida al diablo, mirada de vosotros, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, siendo una persona, amén, una persona amable, una persona más, una persona buena, ¿qué creen que hace el diablo? tiene que huir, amén, ¿quiere que el diablo viva con usted en la casa? sea soberbio, no sea, no se humille nunca, sea activo, sea contencioso, y verá usted, que el diablo viva ahí, si es, dice la biblia, amén, hermano, esto es para usted, la iglesia, los amigos que quieren aprender del Señor, gloria a Dios, amén, para todos, porque es de la palabra del Señor, amén, no basta en que, yo se los dije, ah sí, que buena palabra, sí, así se la digna, gloria a Dios, aleluya, y no se practica, sí señor, la palabra para practicar, amén, amén, para poder a la pobre, amén, amén, en primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué hay que hacer? humillarse, amén, ¿a quién? a los hombres, no, al Señor, bajo la mano poderosa de Dios, escuche bien, para que Él, o se salte, cuando muere el tiempo, si yo me humillo, Dios me salta, sí, amén, gloria a Dios, no son los hombres, amén, si me humillo delante de Dios, Él me salta, aleluya, te dará dignidad, te pondré en alto, porque has conocido su nombre, amén, amén, gloria a Dios, y dice aquí, y dice, cuando muere, quiere decir, cuando usted esté preparado, y mire, yo lo hice aquí, mucho, yo estoy aquí, en un proceso, hace muchos años, y vengo aquí, como Dios ha bendecido a tanta gente, tanta gente con papeles, que Dios ha bendecido, donde está lo que dice la gloria aquí, que dice, que es mi, que es la poderosa mano del Señor, a veces parece que la gente recibe papeles, para que se les caiga el copeles, si señor, si es, gloria a Dios, aleluya, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, tiene que tener cuidado, aleluya, se sobre, y velar, vuelve la advertencia, porque nuestro, no el mío, nuestro, nuestro adversario, el diablo, anda, como león, y el rey, amén, amén, buscando, a quien devorar, aleluya, si se lo devora, vean que no, ya se lo digo la palabra, pero es el hermano, cuando llegó aquí de España, decía así, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, es el lector del hermano jueves, aleluya, gloria a Dios, y dice, miren el bebé, el cual resiste, firmes en la fe, sabiendo que los mismos van a padecir, los padecimientos se van cumpliendo, pero más de todo el mundo, primero de Juan dice, 3,8, el que practica el pecado, es el de Dios, ¿qué hacemos? dice la palabra, ¿cómo vamos a ver y ver, y dice el hermano? dice la Biblia, pero lo dice así, el monstruo musaje, está lleno, no, que tiene berimé, que tiene la llanta de pichar, que tiene los promotivadores malos, pero la Biblia, el que practica el pecado, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero hay una esperanza, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, gloria a Dios, gloria a Dios, hay uno que, no, no se hagan, no se pongan el diablo, hay uno que deshace, el pecado, y es el Hijo de Dios, amén, amén, gloria a Dios, quiero darte la última palabra, Apocalipsis 12, 12, cuando el monstruo es muy interesante, apocalipsis 12, 12, dice, por lo cual os alegrados cielos, y los que moráis en ellos, hay, escuché bien, dice hay, hay de los moradores de la tierra, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, usted se preguntará hoy en día, por qué el mundo está tan convulsionado, porque al que sabe que tiene poco tiempo, ha descendido con mayor ira, porque se le acaba, Cristo viene por una iglesia, sin mancha, Cristo viene por una iglesia, que le alaba y le adora, Cristo viene por una iglesia, que se viste del hilo fijo, Cristo viene por una iglesia, que anhela celosamente el Espíritu Santo, las buenas obras y las buenas costumbres, que seamos cristianos, de verdad, Cristo viene por esa iglesia, y nos está vintiendo, y dice, por último, si a todo lo que le dice usted, no se le mueve, dice aquí, que el diablo viene con gran ira, imagínense ustedes, todos estamos viviendo, y viene mal todavía, pero con los 6 capítulos, estamos leyendo la palabra hermano, los 6 capítulos 2, del 9 al 15, dice, escuche bien, yo se lo leo, mirad que nadie se engaña, por medio de filosofías, y huecas, y lezas, según las tradiciones, de los hombres, conforme al ordenamiento, del mundo, y no según Cristo, porque en el habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, en la cabeza de todo, principal y potestad, en él también fuisteis, circuncidados con circuncisión, no echa manos, al echarle vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, se ha escrutado con él, en el contigo, en el cual fuiste, también resucitado con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos, en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonados todos los pecados, aburrando el acta, de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contra ella, quitándola de en medio, y clamándole en la cruz, y despojando a los principales, la potestad de los exigión, públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz, por tanto, nadie los jugue, aleluya, y comíjame, despedida, por tanto, día de fiesta, luna, juega, día de reposo, aleluya, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, tembremos un hermano, que nos está exigiendo, al enemigo, públicamente, miren, no hay cosa peor, que le pongamos, un letrero, yo no sé si usted ha leído, un libro que se llama, Los Marragos, resulta que cuando vivían, en Europa, los judíos, a ellos los obligaban, a comerciar, cristianismo, a católicos, entonces le llamaban, Los Marragos, porque ellos iban, y practicaban, sus costumbres, como católicos, pero en sus fiestas, escondidos en los sótanos, hacían sus fiestas, de chaval, todas sus cosas, entonces le decían, Los Marragos, y los ponían a comer, cerdos, durante toda, la semana, y le decían, Los Marragos, y al que encontraban, al judío, que encontraran, haciendo la práctica, judía, entonces lo atrapaban, y sabe, que hacía la iglesia católica, le quitaban los siglos, se los mandaban, para los conventos, a las mujeres, se los mandaban, para que fueran monjas, le quitaban las propiedades, y al tal tipo, le colocaban aquí, un lazo aquí, los que llaman, la iglesia católica, le amarraban aquí, un nido aquí, que se llamaba, San Benito, y mire que para decir, que San Benito, que te busca un novio bonito, eso es pura mentira, del diablo, y se le ponía aquí, el San Benito, y tenía que andar, por toda la calle, diciendo que era, con el San Benito, terrible, terrible, y sin contar, lo que fue la inquisición, pero eso hacían ellos, y lo exhibían, ahora, el enemigo, ha sido exhibido, públicamente, tiene un letrero, soy el enemigo, de ustedes, dice el Señor, así es, el Cristo, cuando lo desnudó, en la actividad del Calvario, nos lo puso vencidos, con la planta de nuestros pies, y nos lo vio ahí, y dijo, si ustedes creen en mí, son libres de él, si ustedes creen en mí, él no tendrá, potestad sobre ustedes, aleluya, 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 y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, una cosa que a mí más me gusta, es esa, de que tenemos, como un negocio, con el letrero, y usted pasa por ahí, Señor, y dice la pregunta más ridícula, donde es que hay una frutera, y dice, pero que dice el Señor, ah, frutera, no sé para qué preguntar, hay gente que hace esa pregunta, y dice la Biblia, que Cristo, dijo, este es el enemigo, de vuestras almas, a la lucha, lo, 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 lo publicó, lo declaró, nos lo mostró vencido, y lo puso, y vosotros, bien, este es el enemigo, para que uno no le crea, para que uno no caiga, en la tentación de él, para que uno no le haga caso, y para uno, todo lo que está en la palabra del Señor aquí, nosotros estamos con los ojos abiertos, nuestros ojos sean abiertos, porque dice que el Dios de este siglo, ciega el entendimiento, ciega los hombres, le cierra los ojos, le cierra los oídos, le cierra el corazón, para que no crea en Jesucristo, y dice, porque yo no puedo creer, como va a creer, porque el Dios de este siglo, él se encarga de mandar incredulidad, aún ante los hijos de Dios, también, le manda, y ya, viene uno y dice, hermano, quiero que Dios me salve, y usted, no sé, de pronto, no, si aquí dice que hay poder, en el nombre de Jesucristo, claro, ven, ven, alabanzas a él, gloria a Dios, amén, por último, quiero dejarle una palabra de promesa aquí, en Colosenses capítulo 1, de 10 y adelante, aleluya, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole, en todo, llevando fruto en toda buena obra, hermano, retenga esto, retengámoslo hermano, porque esto es para la vida eterna, amén, amén, y creciendo en el conocimiento de Dios, amén, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo santos, para participar de la herencia de los santos, Dios en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de la herencia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en quien susciste, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que vivió a mi casa, toda la plenitud y por medio de Él, que reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que en otro tiempo eras extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar un santo y simanche irreprensible delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está en el cielo, del cual yo, Paco, fui hecho un Cristo, de palabras de Dios, aquí debería haber un corazón confundido, porque aquí nosotros no teníamos esperanza, y Jesucristo, dice la Biblia, se hizo con uno de nosotros y murieron en la cruz, se unió hasta la muerte y muerte de cruz, el que no fue otro, fue Él, aquí no le añadimos la obra a nadie, sólo a Jesucristo, porque Él se, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios, se hizo hombre, dice la Biblia, el justo por los impuestos, ¿para qué? para tomarse el trabajo y llevarnos a Dios, y para que la fe en su nombre, usted y yo, tengamos vida y vida eterna, y por la fe en su nombre, usted tenga esperanza, que gloria en el cielo, estas cosas deberían de conmovernos a nosotros, estas cosas deberían de mover el corazón y el corazón, aunque nunca se había hecho esto, debajo del cielo, mi Dios hermano, se dignó a traer tal bendición por amor a nosotros, sabiendo quiénes somos nosotros, eso que usted cada día se levanta con un pie y dice, Señor perdóname lo malo que me he cortado en el día de ayer, Él no tuvo en cuenta eso, Él sabía que usted iba a estar de caída y caída, de beriberi y beriberi, de maldad y maldad, Él sabía, y sin embargo murió por usted y por mí, porque dice la Biblia que yo no he visto, un hombre justo, no lo hay, no lo hay, y él de nuevo a su brazo, para salvarnos, para dar una esperanza, para vestirnos de gloria, para revestir esta humanidad que usted, hoy ve que usted, muchos dicen, yo no valgo nada, pues, allá usted hermano, pero la vida es un don precioso, y la salvación es un don más grande que Dios le da por el hombre, que nos ha vestido de su gloria, nos ha vestido de su, de su, revestido de Cristo, todos los días uno tiene que pensar, que yo tengo esa esperanza gloriosa, que no veré, se muestrará, aleluya, porque no me quedaré ahí para ser a bordo de nadie, Él me levantará de ahí, y aquí en la tierra nos dará bendición, porque dice la pastor Pablo hablando, a los hermanos, espera que vuestra alma sea prosperada, en todo, aleluya, 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 esperanza grande, estamos advertidos hermano, aquí está en la palabra, usted puede haber amatado, si quiere, enganado, si quiere, pero se está ahí en la palabra para nosotros, para que podamos, tener vida, para que no le dé vocación al enemigo, y usted no le esté echando aquí la culpa, a ninguno, el único culpable es usted mismo, mírate en el espejo, y culpate, cuando le abriste la puerta al enemigo, cuando dejaste entrar, esa situación, mírate en el espejo, mírémonos en el espejo, aleluya, si, si, hay gente que se lamenta, y lamenta, y lamenta, y lamenta, pero si que somos nosotros, los mismos arquitectos, nuestro propio destino, claro, ellos abiertos, y estamos aquí, viendo todo lo que ha hecho, el Señor, y como está todavía, no ha cesado, porque su hora, aún no llega, y llegará a su hora, pero cuando llegue su hora, usted y yo estaremos en el cielo con el Señor, porque dice la Biblia, que nosotros resucitaremos, y seremos levantados, para estar con el Señor, en las nubes, alabanzas al Señor, alabanzas a Él, alabanzas a Él, yo no sé hermanos, si hay alguien que necesite, la ayuda de Dios aquí, pero yo he predicado, esta palabra, y esta palabra, es la que rompe cadenas, esta palabra, es la que da vida, esta palabra, es la que lleva al hombre, al cielo, esta es la palabra, que te dice a ti, que hay cuidado,